¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Y bueno, esta ya es una continuación del video anterior que hice sobre la posición correcta O la postura correcta de la mano izquierda a la hora de tocar clarinete Y en esta ocasión, obviamente, vamos a hacer el de la mano derecha Así que es como una continuación, les voy a dejar acá Acá en esta ahí que aparece aquí y que se va a desprender, ¿sí? Este video, que es el anterior obviamente de la mano izquierda Donde explico muchísimo al principio la posición también del cuerpo, la posición de la mano Acá lo voy a hacer, pero muy, muy, muy rápido para que no se me haga tan largo de pronto como en el anterior video Y vayamos directo al grano, como dijo el dermatólogo Y bueno amigos, empecemos, espero que hayan visto el video de la mano izquierda Igual si no lo han visto, acá también les voy a explicar, no se preocupen Vamos a empezar por tener nuestro cuerpo completamente relajado Nuestros vasos y hombros van a caer, como por la gravedad No los vamos a tener ni así, ni el codo lo vamos a tener muy, muy, muy levantado, ¿listo? Voy a correrme un poquito para acá Entonces cuando nosotros descolgamos nuestra mano, nuestra posición natural es una posición, si ustedes se fijan, curva No es una posición así, ni así, no, nada que se transforme mucho, ¿no? Es una posición completamente natural y así es como vamos a tocar Y así es como la vamos a poner en el clarinete para tocarlo Entonces una posición completamente natural, curva, relajada Y así mismo Lo vamos a poner en el clarinete Sí, no es más, no tiene más ciencia, no es que cómo se pone la mano, que este dedo, no Vamos a mirar también, digamos que dedo por dedo Aunque si tenemos la posición correcta, nos va a salir muy bien cada dedo Así que no se preocupen Empecemos por el dedo de atrás, el dedo gordo o el dedo pulgar Este dedo, aunque no lo crean, es muy importante A pesar que no toque ninguna llave, ningún orificio, ninguna nota Es muy importante porque es el dedo que va en el apoyo, en la parte de atrás del clarinete Este clarinete que yo tengo acá, es un clarinete viejito con el que yo tocaba hace mucho tiempo Este clarinete no tiene cómo graduar este soporte, cómo graduarlo, subirlo o bajarlo Hay unos clarinetes que sí lo traen Y en lo que yo pienso para graduar la altura de ese soporte Cuando el clarinete lo permite, obviamente Es esta posición natural de la mano Cuando yo la tengo completamente descolgada Obviamente aquí me toca subirla para poder que se vea en la cámara, ¿no? Pero digamos que ustedes la tienen allá abajo Y están haciendo este movimiento Fíjense que mi dedo pulgar, o sea el dedo que va en ese soporte Entra como en la mitad de estos dos dedos Más sobre este, pero entra como en la mitad de estos dos dedos Esa altura, si ustedes se fijan, esa altura es la que yo voy a llevar al soporte Es decir, esa altura es la que mi soporte me va a dar, ¿verdad? Entonces si ustedes se fijan, este soporte me queda bastante bien Acá está mi dedo y va como con el dedo de la mitad que era con el que más tenía contacto Y un poquito con esta parte del dedo índice Entonces empecemos acomodando ese soporte para obtener como la mayor naturalidad posible de la mano Ya tenemos eso en cuenta Entonces este dedo, hay muchas personas que piensan que lo vamos a pegar con toda la yema Acá, fíjense, o sea como que entra completamente pegada a la yema A mí no me gusta hacerlo así porque no lo siento tan natural Yo como lo siento natural, como que mi dedo, esta parte lateral del dedo, ¿no? Esta parte de arriba, por decirlo así, de todo el dedo Entra como en diagonal Entra como de esta manera Así es como yo lo siento Y recuerden el video anterior que les dije que esto depende mucho de la posición No, que esto depende mucho de la forma, como de la construcción, de la fisionomía De la mano de cada uno de nosotros ¿Listo? Hay unas personas que por obligación tienen que meter mucho más el dedo En este caso yo lo tengo en la mitad, digamos, de esta falange Yo lo tengo como en la mitad Fíjense Mi dedo entra en diagonal y se ubica en esa parte del dedo, ¿verdad? Este dedo sí lo tengo recto Y ahí es donde se va a recostar el clarinete Entonces, pasa algo que es muy común Y es que nosotros cuando tocamos Tenemos miedo de hacer notas que no tienen ninguna llave Por ejemplo, el sol que es al aire O sol sin ninguna posición, sin ningún dedo Tenemos miedo de hacerlo porque es prácticamente soltar todo el clarinete ¿Verdad? Pero entonces es este apoyo Más el apoyo que tenemos acá Que no tiene que ser muy, muy fuerte Pero tampoco muy suave O si no el clarinete se nos sale y se nos cae Ese apoyo es muy importante Tenemos acá y en la parte de atrás Y el clarinete ya no se va a caer Y el clarinete ya no se va a mover, por decirlo así Listo, ¿sí? Entonces podemos estar relajados Y podemos hacer cualquier nota Porque ya tenemos agarrado el clarinete de acá Y de nuestra embocadura Entonces ese dedo es muy importante por esas cosas Listo, pasamos al siguiente El índice Fíjense que este dedo índice va a tener que tocar todas estas llaves Todas estas cuatro llavecitas que ustedes ven en su clarinete En este momento, si lo tienen por ahí Todas estas llaves se van a tocar con este dedo Como ya les dije, el movimiento depende de la fisionomía Y de la forma en que está hecha nuestra mano En este caso mi mano queda un poquitico también en diagonal ¿Sí? No queda 90 grados, ¿verdad? No queda esto con esto, una L, un 90 grados, ¿no? Queda un poquitico en diagonal como también se los dije Para la mano izquierda ¿Por qué en diagonal y por qué no 90 grados? Si lo hacemos casi que recto, completamente 90 grados Estas llaves nos van a quedar muy lejos Para poder activarlas todas Entonces al hacer esta posición un poco más en diagonal Nos queda muchísimo más fácil activar todas las llaves Algunas personas tendrán que estirar el dedo Otras personas no Eso depende del largo de cada dedo De la forma y de lo grande que sea cada mano ¿Listo? No se preocupen tanto por estas notas Estas notas son más para adornos Para hacer trinos rápidos Para hacer notas rápidas también Porque sí a veces corresponden a una nota Dependiendo del registro del clarinete Pero funcionan mucho para hacer una nota rápida Porque de pronto la posición original Es una posición un poco complicada De hacerlo a velocidades altas Entonces lo que hacemos es que a veces tocamos con estas llaves Muy, 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 muy rápido Pero pues esas llaves se las voy a explicar en otro video ¿Listo? Por ahora concentrémonos en la posición del dedo Que va a ser esta Estas dos llaves del principio Las que están abajo hacia arriba Las dos primeras Estas sí son notas Y son notas muy importantes Que tocamos todo el tiempo en el clarinete Entonces vamos a fijarnos En que este dedo no se estire Fíjense que no se estira para tocarlo Pero tampoco se sale Tampoco se sale hacia atrás para tocarlo Con la yema de los dedos Estas llaves no se tocan con la yema de los dedos Se tocan más o menos con esta partecita Como la articulación de la mitad del dedo Más o menos, ¿no? Dependiendo del orificio siempre De nuestro molde Como ya les había dicho en el video anterior Tenemos que mantener este molde Y ahí ya podemos activar estas llaves En algunos casos vamos a tener que pasar De una nota con esta llave O con estas llaves A una nota con este orificio Entonces nuestro dedo tiene que ser muy ágil Pero entre más cerquita lo tengamos de las llaves Entre más relajado Y entre más conservemos la postura original de la mano Pues va a ser muchísimo más fácil Llegar a esos intervalos, ¿verdad? Y para el movimiento del orificio Que es un síbemol abajo O un fa natural arriba O un re o lo que sea Recuerden que no vamos a espichar el clarinete Ni a espichar nuestros dedos Para tocar con la yema Fíjense que no es eso Como ya les había hablado en el video anterior No es esta posición Pero tampoco es en la punta Si no es una posición más natural Como cuando hacemos así con la mano Así tiene que ser el movimiento de todos los dedos Tanto mano izquierda como mano derecha ¿Qué pasa con el dedo siguiente? El dedo siguiente no tiene mucha ciencia Ya que solo se necesita para este orificio Entonces es mantener la posición No espicharlo No con la punta Ni tampoco meter la mano Ni sacarla Ustedes ya saben eso Porque ya vieron el video anterior El dedo siguiente El dedo anular Tapa ese orificio Y toca esta llavecita que tenemos acá Fíjense Para tocar la llave No es que se tenga que transformar Ni tenga que hacer algún otro movimiento extraño No Simplemente vamos a esa llave Y vamos al orificio Y el movimiento es el mismo ¿Qué pasa con el dedo pequeño? O el dedo meñique Este dedo como pasa con el meñique de la mano izquierda Es muy importante Porque en este caso toca cuatro llaves Son cuatro llaves Que algunas quedan más lejos que otras Entonces hay que practicar muchísimo con ese dedo Si nosotros ya tenemos nuestra posición Vamos a ubicar ese dedo Como llegue a esas llaves de allá Me queda un poquito difícil hacer esta llave Y como ves mi mano se transforma un poquitico Pero es porque tengo la mano como alzada para De hecho ya me duele Para que se vea en la cámara Pero ya cuando ustedes la tienen acá Ya la nota va a salir muchísimo más fácil Entonces este dedo va a manejar todas estas llavecitas Ustedes lo que pueden hacer es el ejercicio que yo estoy haciendo acá Simplemente van por todas las llaves Si quieren hacer sonar el clarinete de esta manera Lo pueden hacer O simplemente moverlo así como yo lo estoy haciendo Sin hacer sonar el clarinete Entonces ese dedo tiene que darle muchísimo trabajo Como independencia de los otros dedos Bueno, en todos los dedos hay que hacer lo mismo Pero en ese sobre todo Porque tiene que ir un poquitico más lejos Y tiene que activar cuatro llaves Yo recomiendo que no lo estiren para llegar a la última llave de abajo No lo estiren Es decir, no completamente recto si se fijan Sino que traten de mantener la curvatura Hay unas personas que van a tener que estirar ese dedo Porque tu mano es más pequeña Claro que sí Desde que lo hagan muy, muy, muy relajado ¿Listo? Y por último, como ya les dije Nuestra mano no va a ir con la palma de la mano Casi que pegada al clarinete Ni tampoco salida, ¿sí? Porque obligamos al codo también a que se salga Sino que va a ser una postura Algo muy, muy natural y muy relajado Esa es la postura correcta de la mano No así, ni tampoco bien salida, ¿listo? Esa es la postura de la mano derecha Y bueno amigos, ese es el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya funcionado Practíquenlo mucho y verán que van a mejorar muchísimo Poco a poco Obviamente esto todo es un proceso Si ustedes tenían algún dedo mal colocado Estaban haciendo alguna nota de diferente manera Estaban tensionando, estirando el dedo Como no tenían que hacerlo Revisen muchísimo estos videos Les van a ayudar muchísimo Espero que les funcione Y espero que les haya gustado Recuerden que se pueden suscribir Acá en este botón que les voy a dejar acá ¿Cierto? Aquí, aquí, aquí O en el botoncito rojo que está abajo Escríbanme también a la página de Facebook Que se las estoy dejando por acá Y acá en este cuadrito Les estoy dejando el video de la mano izquierda ¿Listo? Así que vayan a verlo Espero que les funcione Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Yo soy Celastien Mucha música para todos ¡Chao!